¡Sorak! Yo no sé qué sucede, por la mañana va bien Pero por la noche va un poco chungo Y básicamente cuando pasa eso Suelo ver a gente con nombres coreanos Con nombres chinos que usan VPN Y eso afecta a todo el grupo de la partida No debería pasar Pero esto va Entonces bueno, vamos a intentar hacer una buena partida con Soraka De hecho es lo que os estaba diciendo Ya lo visteis en el directo último Soraka es un personaje muy guapo Y está infravalorado a extremos inusitados O sea, Soraka es un personaje muy guapo Ya lo era Ya lo era Y ahora lo es más Porque lo han mejorado Soraka es un personaje que primero Hay que tener en cuenta que Según he visto tiene una pasiva Que cuando a alguien le falta la vida Empieza a correr hacia él O sea, si corres hacia él, corres muchísimo más Pero mucho más Eso creo que es una pasiva de Soraka Ahora lo comprobaremos luego al final de la partida Junto con el equipo y tal Pero yo creo que es una pasiva de ella Y yo creo que es una muy buena pasiva Bueno, aquí están discutiendo y tal Pasad de todo, como siempre O sea, centraos en lo vuestro y ya está Primera habilidad de Soraka Es una habilidad muy buena Y bueno, aquí de hecho están como a FK Es una habilidad muy buena Y es una habilidad que tiene muchos posibles combos De hecho, la primera habilidad Hace daño al enemigo Que son los de menos Lo ralentiza, que eso ya mola más Y lo interesante es que te pone regeneración de vida Pero es una regeneración de vida Que además Soraka con la segunda habilidad cura Si tú tienes la regeneración de vida en ese momento Y curas al personaje compañero Le das regeneración de vida también a él Algo bastante, bastante guapo Ven ¿Qué más? Aparte de esto Hay que tener en cuenta que la segunda habilidad Que te cura la vida Hay que tener en cuenta que esa habilidad Te baja la vida a ti O sea, cuesta un poquito de maná Pero lo interesante Lo vasto es que te baja el 10% de la vida Entonces Siempre que puedas Te tienes que ir regenerando Con la primera habilidad Que para eso la tienes Ven No pasa nada, no pasa nada Venga Venga, vamos Vamos ¡Ostras! ¡Qué pena, eh! Bueno, ya habéis visto que no morimos O sea Vamos atacando Vamos atacando Vamos atacando Vamos tirando para adelante Y si no tienen nada bueno Ya te digo yo que Acabas Acabas con los enemigos Porque al final Los echas para atrás De alguna manera Tercera habilidad de Soraka La tercera habilidad Silencia O sea, es una bolita Que tiras al suelo también Como la primera Mira, perfecto Lo ha matado al final Es que Eso es lo que tenía que hacer, tío Empujar hasta el final Y matarlo Tercera habilidad Lanzas como una bola en el suelo Esa bola silencia al enemigo Cuando pasa por encima Y además Si Por casualidad Se queda encima del enemigo Y la bola explota Lo paralizan en el suelo Interesantísima Esa habilidad Para muchos Personajes Que quizá Pues se te lanzan encima Y son molestos Y todas estas cositas ¿Vale? Y luego el ultimate Se me ha olvidado una cosa De una habilidad Ahora la explicaré Y luego el ultimate El ultimate es mega importante De Soraka El ultimate lo que consigue Es curar A todo O sea A todos los héroes Colegas De la pantalla O sea Todo el mundo Eso Si por ejemplo Ves que el top Tiene problemas Que básicamente Empiezan a pegarle Y tal Y bajan la vida Usas la habilidad esa Y lo que consigues es Bueno Que no solo nos lo maten Sino que además A lo mejor se lleve la muerte Todavía no tengo La habilidad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a curar Vamos a curar más Venga 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 Tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante Que lo tenemos Bien Lo habéis visto ¿No? Es muy chungo O sea Además Mirad la vida de Soraka La tengo casi toda Mirad la vida de Jinx O sea Está prácticamente A tope No, no No te pillé esto No Déjamelo a mí Déjame mi esto Y ya te digo yo Que vale la pena Que lo pille yo Venga Sigue 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 Que pillamos la torre Ay Ay, ay, ay Y viene Varus Bueno Ya habéis visto Es un personaje muy chulo Un personaje que puede hacer Muchísimas cosas con él Con ella en este caso Y Muy útil Muy útil en combate Ahora ya tengo el ultimate Lo he usado antes Para que acabase con Galio Galio es un personaje muy poderoso Porque básicamente Galio aguanta muchísimo O sea Es lo que tiene ¿Vale? Pero bueno Bien A ver Vamos a usar esto aquí Mira Vale Vamos a ver Si alguien tiene problemas Venga Vamos a A ralentizar A paralizar Todo lo posible Vamos a curar a Jinx Para que no tenga tanto miedo Vale Perfecto Vale Tenemos a Panteón aquí Dándolo todo Maravilloso Vamos a curar Desgraciadamente Han matado a Jinx Estoy intentando curar a A Yasuo Abajo Lo habéis visto ¿No? Hay que Intentar Hay que tener muchos ojos Con Soraka Ya te digo Y Ahora no recuerdo Que cosa se me había olvidado Había una habilidad Que se me había olvidado Luego la repasamos Y ya veremos Como Soraka Es increíble Es un personaje Muy a tener en cuenta Y es un personaje Muy poderoso Cuando está vivo Y está en grupo Es una maravilla Porque vas Vas curando a este Vas silenciando al otro Te vas regenerando la vida Haces que los demás Se regenen la vida Bueno Increíble Es un personaje muy chulo Venga Vamos A ver Vamos a ver Venga Vamos a poner el dragón Va Lógicamente El ultimate Se regenera A una velocidad lentita Pero bueno Vale Ahora ya Jinx Ya tiene la Ya tiene La capacidad De Bueno Ya habéis visto La carrera que pilla Cuando Jinx Ahora tenía poca vida Pues ha pillado Una carrera bastante guapa No pasa nada Jinx Yo te guro Yo te guro Venga No pasa nada A ver Uy Uy Venga Bien Jinx Venga Mátalo Uy Dios mío ese Ese ataque casi Bueno Bien Bien Ha pillado Lo malo de Soraka Es que no se puede curar A sí misma Con la segunda habilidad Hay gente que dice Hombre Pero curate No No te puedes curar Con la segunda habilidad Solo puedes curar A los demás Te puedes curar Con el ultimate Y por eso tengo Bueno Lo de curar El conjuro de curar ¿De acuerdo? Pero tú con la segunda habilidad No puedes curar Yasuo está con problemas Vamos a curarle Ahí está Tengo una asistencia gratis Por haber curado Yasuo Antes de que lo mate Esto también es interesante Acabas con muchas asistencias Con Soraka Muchísimas Venga Vale Venga Venga Jinx Venga Jinx Uy Que viene Galio También Venga Te curo Venga Vale Bien No pasa nada Vamos Venga Galio está atrapado Vamos Venga Jinx Venga Que te estoy dando Toda la vida A ti Venga Vamos Venga Que no pasa nada Que no pasa nada Jinx Tú sigue ahí Sigue ahí Como una campeona Mira Es muy vasto Este personaje Como no se meta Encima de él Y no te maten Vas avanzando 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 Bueno Y No hace falta que vaya a base Prácticamente Es un personaje que Desgraciadamente No puedo curar Son 30 segunditos Todavía Venga Vale Muy bien Muy bien Por Por Teemo De poner aquí Todas las setas Ahí a saco Vamos a curar a este Espero que no nos me mate Teemo Vamos a tener cuidado Venga Vale No avanza Vamos a quedarnos aquí No Vamos a tirarnos un poquito más Para Para atrás Cuidado Jinx No vale la pena lanzar el ultimate Vamos a Mirar De ponernos el anti-war Vamos a curar Vaya Justo he curado En el momento que Me podía subir la habilidad Bueno He curado antes de subirme La verdad Debería haber subido antes Pero bueno Tampoco Perri Oye Oye Venga Vamos Bien Venga Perris Venid aquí Vamos Venga Jinx Tú puedes Tú puedes Jinx Sigue Sigue Jinx Sigue 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 hombre Sigue La gente no está acostumbrada a llevar A ir con Soraka La gran mayoría de gente Se echa atrás No os echéis atrás con Soraka Os puede curar mucho la vida Todo el rato Todo el rato Si vais a lo bestia Ya digo yo Ya digo yo que Soraka Da muy buenos resultados Si vais con miedo Pues no vais a hacer nada Absolutamente Porque Soraka no es de ataque Es solamente de apoyo Y apoyo fuerte Apoyo total Vale O sea si veis a Soraka en el grupo Pues intentad A ver Lógicamente Si os queda un hilo de vida Pues no ataquéis Porque a lo mejor Soraka Nos puede curar a tiempo Pero si os va quedando vida Ya te digo yo Que tenéis que atacar A lo bestia Siempre Porque es que Os puede curar Un rázaco de vida Bastante importante Venid Como es el caso Que tiene toda la vida Vale A ver Vámonos Venga Me lo he matado yo Tío tío Qué casualidad tío Qué curioso Venga vamos Vamos Venga Venga Bien Jinx Venga sigue Sigue Seguid Es que los echas atrás Es que Es que no pueden hacer nada Te lo digo en serio O sea es brutal Este personaje Y si tienes algún tanque En plan bestia Como es por ejemplo El Doctor Mundo O Garen Estos tanques Que regeneran tanta vida De forma pasiva O de forma activa Atacando O sea Ya te digo yo Que revienta Revienta de una manera increíble Este personaje A lo mejor Le tendrían que bajar Las curas Ahora mismo Venga Vamos Bien Vamos a curar Mundo Venga Mundo Hola Han hecho barras No vale No vale Venga Mundo Sigue Mundo Venga Corre Mundo Has fracasado Has fracasado Venga Mundo Sigue Sigue Mundo Que te curo Te curo como si no hubiera Mañana Es que es muy vasto Tío Lo habéis visto Lo intentan Ya te digo yo Que lo intentan Pero No hay nada que hacer Tío Hombre Muy buena Muy buena aquí Estaba invisible Tío Eso ya es Pues son palabras mayores Estaba invisible Me ha aparecido en la cara Pero bueno Ya Teemo Ya ha empezado a ver Que el problema soy yo Los coleguitas Pueden ser un problema Pero el problema mayor De esta partida Es Soraka 1, 2, 14 En un segundo 11 minutos Bueno La han pillado ahí Pobre tío Pobre Yasuo Venga Jinx Que estás topadísima No mueras aquí No mueras Jinx Muy mal Es que claro Hay que tener en cuenta Que La gente se acostumbra a Soraka Dicen Soy el amo Y no se dan cuenta De que es Soraka La que es la ama Venga a ver A ver que está haciendo Bueno Otro loco Otro loco Si es que macho Es que ves Soy el amo tío No muero nunca No sé que está pasando Pero no muero nunca Y se lanzan ahí Sin Soraka Claro Y mueren Dicen Que ha pasado Esto no es lo mismo Ay Dios mío Ay Bueno Pardalets Venga Vamos Dios mío Bueno Aquí hay uno Que está diciendo Has hecho el mismo error El mismo fallo Claro Este sabe Que es Soraka Tío Venga Venga vamos A ver Venga vamos 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 Que puede Que puede Que no No huyas tío No huyas Que estás ahí on fire Venga Sigue Sigue macho Sigue Yasuo Bueno Ahora ya estamos todos Venga Vamos 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 Venga Que podéis Uy Dios mío Yasuo se le ha ido a la olla Bueno Últimamente se rinden No sé qué pasa Con estas partidas Pero bueno Ya habéis visto No mataban No lo mataban No lo mataban No sé Si empiezas a curar En plan Concienzudamente Ya te digo yo Que no lo matan Hombre Si recibe mucho daño Yo supongo que sí Pero fijaros Como ahí Vas curando O sea Hay que tener en cuenta Que este personaje Es como un mago Al revés Un wizard ¿Vale? Donde los wizards Hacen daño Tú curas Pero curas mucho Igual que un wizard Hace mucho daño Pero bueno Tú estás basado en curar Son concepciones diferentes Está muy bien Es un personaje Que recomiendo muchísimo Muchísimo que llevéis Vamos a No A volver a jugar No Nivel 14 Bueno Ya os dije que Me abrí el pase de batalla Siempre va bien Tener esas cosillas Vamos a ver Donde está Soraka Soraka La pasiva de Soraka Salvación Soraka obtiene un 70% 70% de velocidad de movimiento Al desplazarse hacia campeones Aliados con menos de un 35% de vida Esto es increíble No solo puedes curar a alguien Sino que te puedes escaquear De una manera muy rápida ¿Vale? Ya te digo O sea Soraka lo que tiene que hacer Es mirar arriba A la izquierda Y mirar las vidas De los compañeros Si tú lo haces Triunfarás O sea Simplemente eso Uy este le baja la vida Pum Uy este le baja la vida Pum Básicamente Si ves algún héroe enemigo Que se te acerca Pues lo que haces es Le tiras la primera habilidad Para regenerarte tú Y ya está Tened en cuenta Que le baja la vida a Soraka Pero bueno Si haces las curaciones Como debes Lo combinas con el ultimate Y el hechizo de curación No creo que tengas problemas De vida Nunca Y de maná no tiene problemas Porque gasta muy poco maná Esto a lo mejor Es lo que deberían Cambiar un poquito Que gaste un pelín más de maná Para que esté más ajustado Porque ahora este personaje No lo parece Pero está A mi parecer Igual que al principio decía Que no estaba ajustado Para bien Ahora está ajustado Para demasiado bien ¿Vale? La primera habilidad Bueno Invocación estelar La zona estrella Que hace daño Después de curar campeones aliados Tres veces Esto es lo que se me había olvidado Después de curar campeones aliados Tres veces Esta habilidad Mejora la invocación Para hacer 140% de daño En un área mayor O sea La bola La lanza es muy grande Y este es En el momento Que tienes que aprovecharte Para lanzar esa habilidad Y curarte a ti Porque Pillando enemigos Dice A ver Dice Trentiza un enemigo Un 30% Y tal Pero si alcanza un campeón enemigo O sea Lo importante es que Soraka recibe Rejuvenecimiento Y se cura 8 Bueno lo que sea De vida durante 4 segundos O sea se va curando Pero si cura Cuando tiene rejuvenecimiento Hace que el otro También regenere vida Ya os lo he dicho O sea si curáis a un tanque Tipo mundo Tipo hogar En estos tanques Que regenera tanta vida Es que le subes toda la vida De golpe Le pegas una curación Y hace la barra Porque con sus regeneraciones Y tal Y la tuya Bueno increíble Y el ultimate cura Muchísima vida Lo recomiendo muchísimo Este personaje Os vais Vais a reíros En serio Como nunca Como nunca Porque es que La peña se lo espera Y me está costando Acostumbrar a la gente A Soraka Porque quiere decir La gente Me baja un cuarto de la vida Me voy No No te vayas Con Soraka al lado Que te pega una cura Y te sube toda la vida Que está esperando a curarte No te va a curar Con una porquería de vida Así que se quita la vida A sí misma No no Cuando te falta un trozaco La mitad de la vida Te empieza a curar Y te sube toda la vida De golpe Bueno Además también engañan Muchos enemigos Porque los enemigos Cuando ven que te baja la vida Se envalentonan Se lanza encima tuyo Entonces Soraka Es cuando los silencias Regenerar la vida Te lanza el último Te lanza de todo ¿Vale? Bueno Eco armónico Incesario ardiente Medallón jonio Eco de luden Mere loco nomicón Y sombrero mortal ¿Vale? Bueno Yo lo tengo así configurado Va bien Eres de papel ¿Eh? Eres de papel Si se te lanza de encima Te matarán Pero bueno Tienes bastantes posibilidades De huir Y hacer cositas El flash no lo uses Hasta que no sea necesario Y ya está Luego Desgaste y protección Aeri Aquí lo tenemos Brutal Lealtad Y cazador de manada Básicamente Porque claro Junto con la otra habilidad 70% Bueno Pegas unas carreras Aquí increíbles Curar Usadlo Siempre Y cuando haya problemas Usadlo en la primera No curéis primero Y luego uséis esto O sea Primero curar ¿Por qué motivo? Porque recordad Que la curación Se reduce a la mitad Para los que hayan sido curados Ya sea con curación O con esta Con otra curación ¿Vale? Primero esta Luego la individual Si hay problemas bestias El ultimate Y ya empezáis ahí A lo que podáis ¿Vale? Muy divertido El personaje Vais a disfrutar muchísimo Pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Más vendrán por aquí Mira ya tengo ya puntos Para desbloquear un personaje Ya veremos cual desbloqueo Bueno Al final es cuestión De tenerlos todos ¿No? Y ya Nos veremos en los siguientes vídeos Muchísimas gracias por haber estado por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Un pequeño like Suscribiros al canal Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y muy buenas partidas para todos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!